Y solo viste a ti Y donde estas mi voz solo te escuchas Y donde mi recuerdo se te va Y me haces a mi Y es que no se compone tu obra en tu casa No creo que soy yo Y me haces que no nace en mi caja Pero mi amor no me haces